Bueno, bienvenido al Mundo Newels, preguntarte cuáles son las sensaciones de estas primeras horas y bueno, qué significa para vos en lo personal este paso en tu carrera Sensaciones muchas, bien creo que contento por estar acá, por esta oportunidad y el grupo me recibió muy bien, tratar de adaptarme lo más rápido posible al grupo también va a ser importante ya que ya estamos a tiempo de empezar el torneo Jonathan, bueno, llegás a una defensa en donde sufrió muchas críticas, sobre todo el último semestre la posibilidad de tener, de sumar tus primeros minutos con la casaca rojinegra y ayer se conoció también la fecha del clásico, imagino que es lo primero que te dijeron cuando llegaste a la ciudad de Rosario, allá por el mes de mayo Sí, 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 bien que te lo dijiste que todavía falta, pero bueno ya la gente lo vive también, sabe que ya tenemos una fecha programada así que bueno, trataremos de ir paso a paso y cuando llegue el momento del clásico se vive de otra forma acá, pero bueno, trataremos de vivirlo tranquilo y de la mejor manera Jonathan, buen día, bueno, recién hablabas de que el torneo está a la vuelta de la esquina y es una realidad, llegaste hace muy poquito a Newers, te quiero consultar desde hace cuánto estás entrenando, cómo fue tu metodología y qué pensás de esta pretemporada que es un poquito más corta de lo habitual Bueno, nosotros también ahí en Atlético habíamos arrancado el 18 ya vengo con ritmo, vengo entrenando bien hasta que bueno, tuve que viajar para acá, porque fue un día solo pero estoy bien físicamente, digamos entrenando te vuelvo a repetir, adaptándome a lo que quiere el técnico, conociendo el grupo bien lo dijiste, es una pretemporada corta y ya está el campeonato muy cerca así que bueno, tratar de adaptarme lo más rápido posible Jonathan, cómo anda, buen día bueno, respecto a esto que decís el sábado hay un amistoso con Sarmiento hablaste ya con Fran de jugar un rato o no porque vos decís el torneo está por empezar y la realidad es que quedan 10 días y da la sensación de que bueno en el arranque está la chance de que seas titular porque has venido para una posición donde justamente Newell ha tenido un asfaltante ¿cómo estás? si estás para jugar el sábado y si quedes ya cuando es el primer partido ante Vélez que es dentro de 10 días Sí, así hablé un poco con Kudelka y la verdad que bueno me dijo que estaba la chance de poder jugar pero bueno, eso lo iba a ir viendo en estos días yo físicamente le dije que estaba entrenando normal allá en el club con Atlético venía entrenando normal así que bueno, es decisión del técnico si me quiere poner el sábado o bueno, con el partido cumple de visitar Jonathan, ¿cómo le va? bienvenido, bueno, a Newell le quería preguntar si por lo que habló con Kudelka piensa usted que tiene que cambiar quizás alguna o modificar su forma de jugar teniendo en cuenta que Sinlisky quizás era un 4-4-2, achicando para atrás y jugar, de chutar en cada jugador así que bueno la carrera de adaptarme si bien sea el sábado en el ambitoso o contra Vélez o en la semana tratar de ver de implementarlo rápido en la cancha Jonathan, estás para jugar de 2 o de 6 en alguno de esos dos lugares de la saga te sentís más cómodo ¿lo hablaste con Frank Kudelka de la posibilidad de jugar en una o en otra posición? sí, me había preguntado el técnico si quería jugar de 6 o de 2 le dije que yo no tengo problema tanto por los clubes que fui pasando he jugado más de 6 que de 2 así que no tengo problema tanto jugar de 2 o de 6 me he indiferente así que en eso no tendría problema bueno, te decía venís de una ciudad futbolera en Tucumán bueno, te toca llegar a la ciudad de Rosario consultarte cómo fueron las negociaciones porque fueron rápido enseguida estuviste aquí en la ciudad y con qué club te encontraste en estas primeras horas la verdad que salió todo muy rápido creo que bueno llegaron los términos las condiciones que uno quería tanto del club como yo y la verdad que bueno se pudo cerrar rápido y contento por estar acá lo que significa a nivel acá en Rosario cómo se vive bien lo decías antes los clásicos es muy lindo me encontré con un club que tiene de todo el grupo me recibió de la mejor manera y de estos días estoy muy agradecido por eso porque me estoy sintiendo cómodo que es lo importante cuando cada uno llega a un club diferente bueno, tan vinculado a esto por tu edad por los equipos en los cuales transitaste puede ser que este paso por News sea crucial en tu carrera para ver lo que se viene y la verdad que es una oportunidad muy linda vestir esta camiseta estos colores lo vuelvo a repetir creo que es una oportunidad que muy pocas veces se da y la verdad que la quiero disfrutar sé que viene estoy a préstamo pero bueno me trataré de dar lo mejor y tratar de seguir en la institución el día de mañana si se puede ¿tuvo algo que ver Julián Fernández por ese paso en donde se conoció en el 2016 allá en Olimpo? no, no, no con Juli hablé con Juli hablé acá sé que bueno, bien lo dijiste estuvimos en Olimpo pero recién pudimos hablar acá habíamos perdido bueno, yo el contacto de él creo que que por eso tampoco mucho le pregunté pero bueno había hablado con Grimi con Bogoril con chicos que he jugado también y me dijeron que muy linda la ciudad muy linda el club así que bueno también uno viene sabiendo que Newell tiene mucha historia y también viene por eso ¿no? Van a tener un arranque con rivales que a priori son complicados Vélez Boca Independiente Defensa y Justicia ¿cómo lo analizás vos a esos rivales? ¿qué te parece si te convence arrancar un torneo contra los que en apariencia son los más fuertes? La verdad que bueno va a ser difícil no es un torneo de 13 fechas la verdad que tenemos que estar preparados para cualquier equipo porque si nosotros intentaremos pelear algo es que tenemos que ser los mejores en cada partido y tratar de tener buenos resultados sea el equipo que sea pero bueno te vuelvo a repetir también creo que que si no peleás contra los mejores no sabés para lo que estás entonces también está bueno el desafío que nos viene por delante en el torneo Jonathan bueno recién hablabas un poco de poder jugar de 2 o de 6 más allá que jugaste más de 6 en Newell en el torneo pasado como te decía hubo mucha exigencia para el que juega en la posición de primer salero se fue Cristian Lema que había tenido un gran torneo y los muchachos que lo reemplazaron los pobres que ocuparon en ese sector no tuvieron el rendimiento por ahí que esperaba el técnico y fundamentalmente el hincha de Newell que también es muy exigente ¿se genera una motivación extra esto de ocupar un lugar donde hay por ahí una mirada más exigente de parte de todos? Sí, sí a ver ya te genera mucho venir a a un club nuevo también como es Newell y la verdad que bueno bien lo dijiste por ahí viene mala exigencia por lo que pasó el torneo pasado pero bueno este es un torneo nuevo y trataré de hacer lo mejor posible junto a mi compañero de saga y bueno tratar de de ocupar esos problemas que ya que ya se eviten para cerrar de tus actuales compañeros cuando llegaste de aquel incidente que hubo en aquel partido de Tucumán dentro de la cancha con Rodrigo Salinas porque varios de los jugadores estaban en ese en ese momento digo ¿te dijeron algo respecto a eso? Sí, sí hubo cargada pero bueno yo también creo que en ese momento no salí no salí a hablar pero bueno creo que es un momento también por ahí con Rodri no lo pensábamos y bueno pasó lo que pasó después la verdad que bueno si él estuviera acá también le pediría disculpas porque después de momento del frío decís que boludo porque son cosas que profesionalmente ya no tienen que pasar ni más entre los juguetitas porque puede pasar estas cosas que al otro año lo pueda tener de compañero y bueno sí los chicos me cargaron un poco pero bueno son cosas que ya que ya pasaron y mejor dejaron de pasar Jonathan le quería preguntar si le gusta este formato de campeonato con dos zonas si le gusta este formato de copa sí sí porque tenés una copa américa entre poco entonces también a ver nosotros ya tenemos que arrancar es muy cortos los plazos creo que está bien formado también está bueno que haya clásicos y bueno esperando por eso también pero bueno trataremos de que el torneo sea lo mejor posible para nosotros y que vuelvo a repetir pelear cosas importantes de arriba que el torneo